Hola, buenas tardes a todas las personas que nos están sintonizando. Mi nombre es Montserrat Angulo y formo parte del Instituto RIA, una organización de la sociedad civil que genera investigación e incidencia en política de drogas. Esta tarde tenemos el placer de transmitir en vivo la segunda sesión del volumen 2 de la fecha psicoactiva, un espacio colaborativo donde buscamos compartir nuevos enfoques, abordajes e innovaciones enfocadas en transformar la política de drogas actual desde un enfoque de derechos humanos, salud pública y justicia social. En esta ocasión platicaremos sobre el análisis de sustancias como estrategia de reducción de daños y gestión de placeres en países como España, Colombia, México, Argentina y Perú. Para ello, nos entusiasma anunciar que en esta sesión contamos con la participación de mujeres especialistas con amplia trayectoria en el tema, quienes nos hablarán de su experiencia en estas iniciativas de reducción de daños desde una perspectiva local con la intención de mostrar un panorama internacional. Bienvenidas sean Vanessa, Fanny, Caro y Francesca. De igual forma, enviamos un caluroso saludo y abrazo a Nuria Calzada, quien en esta ocasión nos acompañará en otro formato debido a la diferencia de uso horario. Pruebe al inicio de esta sesión y explicaré brevemente la metodología de este ejercicio. La pecha es un formato de presentación en el cual se expone un tema de manera sencilla e informal mediante 20 diapositivas. Estas se muestran durante 20 segundos. Las participantes tienen cerca de 7 minutos para poder presentar sus iniciativas y poder concluir sus participaciones. Posteriormente tendremos un espacio dedicado a leer comentarios y responder las preguntas que nos envíen en nuestro Facebook. Sin más contratiempos, iniciemos con la primera sesión. Para esta primera presentación veremos un video que nos envió Nuria Calzada, quien inició su trayectoria en la gestión de placeres y riesgos en el año 2000 con el proyecto de Energy Control de España y cuenta con una amplia experiencia docente dirigida a profesionales de la salud, la educación y el ocio nocturno. Ha acompañado la creación de proyectos en América Latina y ha participado en diversos estudios y publicaciones sobre drogas. Forma parte de la red estatal de mujeres antiprohibicionistas y del Law Enforcement Action Partnership Europe. Colabora con la revista Cáñamo realizando entrevistas sobre políticas de drogas alrededor del mundo y también forma parte del Consejo Consultivo de Instituto RIA. Actualmente dirige el área de política de drogas de Caicon Analytics, una organización española canadiense que realiza análisis de sustancias, principalmente en nuevas sustancias psicoactivas. A continuación proyectaremos el video que nos manda desde Barcelona. Muchas gracias. 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 que trata de vender sus nuevos instrumentos o métodos de análisis. Como siempre, por supuesto, esto es como el dealer. Nunca te dirá que su producto es una mierda, sino que el suyo es el mejor del mercado. Y por mi parte ya está. Muchísimas gracias por invitarme y por montar esta fecha psicoactiva. Muchas gracias, Nuria. Muchas gracias, Nuria. Es una bióloga especialista en estudios de territorio, trabaja con la Corporación de Acción Técnica Social desde el 2012, coordinando y liderando proyectos de prevención del consumo en el ámbito escolar y también en estrategias de reducción de riesgos y daños en ambientes festivos. Actualmente es coordinadora del proyecto Échale Cabeza y es directora del Festival de Cortos Psicoactivos Échale Cabeza. Bienvenida, Manisa, te escuchamos. Hola, perdón, otra vez. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Qué pena, estaba muteada. Bueno, contarles como rápidamente qué es Échale Cabeza. Es un proyecto de la Corporación Acción Técnica Social, donde lo que hacemos es brindar información a personas mayores de edad que han tomado la decisión de consumir. Desde el año 2013 tenemos nuestro servicio de análisis de sustancias, que básicamente es una estrategia complementaria a lo que es el stand informativo o donde damos la información a las personas que usan sustancias coactivas. Y aquí nos permite identificar la presencia o la esencia de una sustancia, la cantidad de esta sustancia dentro de la muestra y los posibles adulterantes de esta sustancia. Entonces, tenemos, digamos que nuestro servicio funciona en dos puntos, en dos espacios, en los festivales principalmente y en nuestro punto fijo, donde tenemos un, digamos, un horario los jueves y los viernes en Bogotá, también en la ciudad de Cali y en Medellín. Hasta el momento hemos analizado 32.000 sustancias psicoactivas, 32.145 sustancias, de las cuales pues la mayoría son comprimidos de éxtasis. Luego siguen los cristales, luego el LSD, luego la cocaína y el TUSIV. Y entre otras sustancias. Digamos que con la información que recolectamos y que analizamos con esta información suministrada a través de los análisis, brindamos información más certera a los usuarios para que tomen decisiones un poco más informadas frente a su consumo. Y con esto también emitimos alertas psicoactivas, lo que nos permite, digamos, que mantener informada al público que consume sustancias y evitar que consuman alguna sustancia que hemos detectado como riesgosa o peligrosa. Esto es como algún ejemplo de las alertas psicoactivas que emitimos y algunos de los informes que sacamos a partir de los análisis realizados en campo o nuestro punto de análisis. Digamos que también lo que buscamos con este tipo de alertas es poderlas difundir en otros medios de comunicación, en la prensa. Nos interesa mucho que también como que este discurso del prohibicionismo como que pare y a través de esta información de reducción de riesgos y daños podemos como brindar una información más como más verdadera para los usuarios. En el 2023 hemos venido realizando diferentes estudios y hicimos ahorita un estudio de análisis confirmatorio para muestras de MDMA y 2CV, donde recolectamos 25 muestras de 2CV. Y aquí pues como pueden ver en estas fotos, pueden ver algunas imágenes, estas son las variedades de 2CV que tenemos en Colombia. Como bien saben, el 2CV es un preparado pues muy colombiano que contiene MDMA, cafeína, ketamina, como en su, digamos que en su básica, en sus ingredientes básicos. Sin embargo, lo que hemos podido identificar con análisis confirmatorios a través de espectrómetros de masas, hemos analizado sustancias que contienen cafeína, ketamina, MDMA, paracetamol, cocaína, MDMA. Digamos que estas son algunas de las sustancias que encontramos en estos análisis confirmatorios. También encontramos opioides como oxicodona, pero no encontramos fentanil en algunas de las muestras que hemos analizado. También hemos encontrado en ceoacepinas como clonazopan y alprasolam. Bueno, también hemos identificado en las muestras de MDMA que nos han dado negativos con los colorimétricos en los análisis confirmatorios. Hemos encontrado dimetilpentilona, DOB, MDMA, etilpentilona, metanfetamina, pentilona, liocaína, MDA y otras sustancias. Para este año pues quisimos tener como una innovación en nuestro servicio y para el Festival Estéreo Picnic pudimos invitar a unos pares de Estados Unidos que vinieron con una máquina Petir y nos regalaron muchas tiras de fentanil y benzazepinas para analizar algunas muestras dentro del festival. Con esto principalmente encontramos que encontramos algunos hallazgos y sacamos algunas alertas psicoactivas. Por ejemplo, esta pastilla que ven ahí contenía PMA. PMA es una de las sustancias que tiene relacionadas sobre dosis y muertes en el mundo. Entonces pues nos llamó mucho la atención y pues de una hicimos la alerta psicoactiva durante el festival. También encontramos esta con dimetilpentilona. De estas nueve muestras, de las cuales cinco fueron analizadas con la Petir, tenían dimetilpentilona. Esta fue otra sustancia que también la finalizamos con la máquina Petir, se detectó el Viagra y pues se alerta que la presencia de estas sustancias pastillas de MDMA, digamos que para nosotros presenta como un peligro mayor ya que se combina con sustancias como el Popper y otros estimulantes como pues el MDMA, lo que genera pues mayor riesgo para la persona consumidora. También analizamos 80, recibimos 84 muestras de TUSI y de estas analizamos con tiras de fentanilo y de las cuales pues ninguna nos dio fentanilo. Creo que una nos dio como un falso positivo porque después la analizamos con un análisis confirmatorio y definitivamente pues no tenía fentanilo. También hemos pues a través de la, estos fueron como algunos resultados que obtuvimos con la máquina Petir y las tiras reactivas, encontramos sustancias en TUSI, ketaminas, catinonas, ketamina, MDMA, cafeína, digamos que esa es como la combinación como muy básica que tenemos y otras sustancias también. Para el BAUM, uno de los festivales más importantes también de Colombia, hicimos análisis de cromatografía en capa fina. Analizamos en este festival 1.209 muestras y realizamos 107 muestras mediante la técnica del TLC. Analizamos TUSI-BIS, MDMA y otras sustancias. Algunos de los resultados con colorimétricos y tiras reactivas de muestras de TUSI-BIS pues nos han identificado lo que les decía, ketamina y MDMA. También hemos encontrado sustancias desconocidas. Esto fue una jornada de análisis que realizamos hace poco en nuestro punto de, nuestro punto fijo y encontramos este tipo de sustancias desconocidas y pues la presencia de ketamina, MDMA y cafeína en el TUSI-BIS. También realizamos análisis de 100 muestras de TUSI-BIS. Y esto fue también con la técnica del TLC, con uno de nuestros pasantes del País Vasco, del proyecto iLaket. De aquí estamos pronto a publicar este informe, pero analizamos muchas muestras de TUSI-BIS que tenía como principio activo pues el MDMA. Esta gráfica pues no se ve muy bien, pero pues ahí está como la mayoría de las combinaciones de sustancias que estaban presentes en las muestras. Entonces, más de 25 muestras pues contenían MDMA y ketamina y las variaciones comienzan ahí. Entonces, ahí pueden detallar. Esperamos pronto pues hacer la publicación de este informe. Y ahorita en este momento nos encontramos en la búsqueda del fentanilo. Como bien han sabido, pues estamos en un boom con el tema del fentanilo en Colombia. Y básicamente lo que estamos haciendo es buscar la presencia de fentanilo en muestras de TUSI. Hasta el momento no hemos encontrado, pero estamos activando todo nuestro servicio de análisis tanto en Bogotá, Medellín y Cali. Y vamos a hacer nuestra gira, nuestro tour psicoactivo hacia la zona del Ejecafetero, hacia la zona del Santander y hacia la zona de Boyacá también para recolectar muestras y detectar y buscar el fentanilo en Colombia. Y yo con esto termino y muchísimas gracias por este espacio tan bonito y nada, quiero escuchar a mis compañeras. Hola, muchísimas gracias Vanessa, la verdad es espectacular el trabajo que se ha desarrollado desde Échele Cabeza y también buscando innovar al introducir técnicas de análisis que también detecten fentanilo, que ahora se ha posicionado en la agenda pública como uno de los principales problemas, pero pues que también con este tipo de investigaciones en campo podemos también dimensionar la realidad de lo que implica esto y generar propuestas que busquen garantizar la salud y los derechos de las personas usuarias. A continuación voy a darle la palabra a Fanny Pineda, psicóloga experta en reducción de daños. Fanny es psicóloga por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una especialidad en política de drogas y nuevas tendencias de la Universidad de Chile, ha cursado el diplomado VIH y Salud Colectiva de Claxo Argentina, desde el 2012 ha trabajado en política de drogas, haciendo incidencia política nacional e internacional, ha desarrollado e implementado estrategias de prevención, atención y reducción de riesgos y daños dirigidas a personas jóvenes, estudiantes, profesores, familias, poblaciones vulnerables y personas usuarias de sustancias psicoactivas. Ha sido profesora del diplomado de Salud, Política de Drogas y Derechos Humanos, que imparte el Centro de Investigación y Docencia Económica SIDE, Región Centro. También ha publicado en la revista Ciencias de la UNAM y en la revista Internacional de Estadística y Geografía. Adelante Fanny, te escuchamos. Me comentan que estamos teniendo un problema con la presentación, entonces vamos a seguir con nuestra siguiente invitada, que es Caro Ahumada, del proyecto PAF. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, es directora adjunta de YoTrize y coordinadora de PAF, proyecto de atención en fiestas, en programas de reducción de riesgos y daños en espacios de ocio y nocturnidad de la Organización Civil Intercambios de Argentina, de agosto a diciembre de 2021. Fue pasante en WOLA, Washington Office, para asuntos de América Latina en los programas de política de drogas y mujeres y encarcelamiento. Fue la responsable de co-escribir los capítulos sobre Latinoamérica del Estado Global de la Reducción de Daños durante los periodos 2018-2020 y 2020-2022. Bienvenida, Carolina. Adelante. Muchas gracias, Monse. Y de nuevo, muchas gracias a todo el Instituto RIA por estar acá con estas mujeres fantásticas, también reductoras de daños. Gracias, Monse. Bueno, vamos a empezar con la presentación, que creo que está un poquito más atrás. Ahí está, perfecto. Vamos con la siguiente, así ya comenzamos. Como bien dijo Monse, yo soy Carolina, coordino el proyecto PAF, donde arranqué como voluntaria en el año 2017, y allí, digamos, empecé a involucrarme un poco más con las redes sociales y demás, hasta que en el 2019 empecé a coordinar un proyecto de espacio público, de PAF específicamente, y en el año 2021 empecé con la coordinación después de que Tommy, nuestro fundador, digamos, haya dejado PAF. Como bien dice la placa ahí, PAF es un proyecto de reducción de daños asociados a los consumos recreativos en espacios de ocio. Nuestras misiones es orientar y acompañar y derivar a las personas que eligen consumir drogas en contextos recreativos. Acá, como ven, los escenarios de intervención de PAF desde el 2017 hasta el 2021, por decirlo de alguna manera, se llevaron a cabo con personas, con los voluntarios, interviniendo en la entrada a la fiesta, en un puesto de información, en una zona de recuperación, caminando la fiesta, con el objetivo, digamos, de llegar a poner, a analizar sustancias en un momento, que por suerte a partir de diciembre del año 2021, nuestras intervenciones viraron al análisis de sustancias también. Como ahí pueden ver, incorporamos el tema del análisis a nuestras intervenciones, no a todas, que después les voy a hablar un poquito más adelante de por qué. Y ahí pueden ver cómo PAF interviene en eventos recreativos, en este caso me voy a enfocar más en la nocturnidad, con el espacio de chill-out para que las personas vengan a descansar, con información, y al mismo tiempo nuestro espacio de chill-out también funciona como un espacio seguro, en donde tratamos de prevenir algunos tipos de violencias sexuales. Y acá voy a empezar un poco como a desarmar, digamos, este enfoque, digamos, que cree que todas las personas que usan drogas son iguales. Nosotros en PAF tratamos, inclusive en las mismas intervenciones en la noche, tratamos de adecuar muchísimo el público con el que estamos trabajando. Y para hablar de análisis de sustancias, muchas veces se considera que intervenimos en fiestas, que la gente va con mucha plata y demás, pero acá quiero traer lo que pasó con la cocaína adulterada en febrero del año pasado, donde murieron más de 20 jóvenes varones por consumir una cocaína que no se sabía que tenía, y que estas personas, estas mismas personas se dieron cuenta que los efectos no eran los que estaban esperando, entonces había algo raro ahí, iban a la guardia diciendo que no podían respirar, que se sentían como dormidos, y ahí empezaron a sonar las alarmas de que estaba cortada esa sustancia. Es muy gracioso, entre comillas, como el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires sale en los medios de comunicación diciendo que descarten la sustancia, que con esto lo salieron a matar diciendo, ¿qué está diciendo? Tiene que hablar de prohibir las drogas, ¿no? De decir que la descarten. Podemos decir que fue un niño en la reducción de daños, no, pero bueno, fue algo interesante para discutir, y a través de diversos análisis muy sofisticados que se le hicieron a las muestras de las personas que habían consumido esta cocaína, descubrieron finalmente que estaba cortada con carcentanilo, y como pasan con estas cuestiones muchas veces, no se sabe cómo llegó esa sustancia ahí. Para hablar del análisis de sustancias en PAP, ¿cómo inicia? Podemos poner la semana psicoactiva en Bogotá del 2018, donde Tom y con otro voluntario van a capacitarse en temas de testeos, y también acá quiero traer a Camilo de Reduciendo Daño Chile, que en noviembre de 2021 me escribe diciendo, claro, tienen que testear, y así fuimos como arrancar, fuimos arrancando, y hablando del contexto de Argentina, es importante acá traer lo del tema de la ley 23.737, de tenencia y tráfico de estupefacientes, donde considera los precursores químicos como sustancias prohibidas, y, oh sorpresa, el ácido sulfúrico es un precursor químico que está presente en los reactivos, y al mismo tiempo en Argentina está penada la tenencia para consumo personal, no hay una mínima dosis, y lo bueno también, entre comillas, es que si te agarran, digamos, con sustancias para consumo personal, en vez de mandar a toda la cárcel, te dicen, ok, estás enfermo, vení que te curamos, y zafás de tener un proceso legal, lo cual tampoco es bueno. Pero vamos con el lado bueno ahora, podemos ver acá la primera intervención de PAF, el 23 de diciembre de 2021, unos días después entra la variante Omicron de COVID, donde un par de voluntarios nos hemos contagiado COVID, pero bueno, no importa, intervenimos por primera vez. Al mismo tiempo, dado el contexto legal en Argentina con el tema de los testeos, elegimos también usar el tema de los testeos de manera diferida, donde nuestros promotores pueden venir a testar sus sustancias, también al mismo tiempo capacitamos en análisis de sustancias con nuestras voluntarias también, y respecto de los análisis que hacemos en fiestas, también por el contexto, intervenimos en fiestas pequeñas y under, hasta 500 personas, el promedio de muestras que recolectamos en estas fiestas van entre 10 y 30, dependiendo la cantidad de gente, el promedio de positividad es del 85%, y la mayoría de los resultados negativos son catinones. Aclarar que nosotros solamente usamos reactivos colorimétricos. Al mismo tiempo, es muy importante para nosotros la relevación y sistematización de las muestras, donde hacemos dos formularios, uno pre-testeo, otro post-testeo, en donde ahí tratamos de relevar información que nos interese para después escribir un poco más, y como bien decía Vane, también nos parece fundamental el hecho de poder socializar los resultados en nuestras redes sociales, donde también tenemos muchos seguidores que nos apoyan, y bueno, ahí ponemos distintas alertas psicoactivas, obviamente entendiendo el contexto y el alcance que te da el reactivo colorimétrico, en cómo también difundir las alertas hay que estar muy cuidados, porque obviamente el reactivo colorimétrico tiene muchas limitaciones, pero bueno, ¿por qué testear? porque desde un aspecto de salud pública es fundamental, porque implica cuidado colectivo, y porque también influye en las posibles decisiones que puedan tomar las personas que usan drogas. Esto fue todo, muchas gracias, ahí dejo ahí las redes de PAFI de intercambios y mi email personal, por si me quieren contactar, y de nuevo, gracias por la oportunidad, y también quiero escuchar a mis compañeras que tienen para contar. Gracias. Hola, pues muchísimas gracias, Muestran un gran ejemplo de lo que se tiene que hacer para avanzar en este cambio de paradigma, y algo también importante que mencionabas, pues es que las personas usuarias, pues se consideran sujetos de derechos y que puedan exigir esto como parte de los servicios que el Estado proporciona. A continuación, le quiero dar la palabra a Francesca, que nos va a hablar acerca del proyecto SOMA. Francesca Brivio es directora de reducción de riesgos y gestión del placer del proyecto SOMA, ha trabajado en distintos medios como conductora, actriz, reportera y fotógrafa. Activista por la despenalización de la cannabis y las drogas, fundadora de Cannabis de Esperanza, es miembro del IACM, Patient Council, miembro honoraria de Lamput, y expresidenta de la FECAMI, ácido becaria del curso reducción de riesgos y daños frente al uso de sustancias del SIDE. Bien, bienvenida Francesca, te escuchamos. Hola a todos, desde SOMA nos sentimos muy felices y honradas de estar aquí con todos ustedes, mujeres, potentes e inspiradoras. Queremos agradecer especialmente a Sara y a todo el equipo del Instituto RIA por hacer esto posible y darnos la oportunidad de seguir aprendiendo. También queremos agradecer a todas las personas que se han conectado y por el interés en lo que vamos a compartir. En el Perú contamos con una ley para el consumo personal. El artículo 299 del Código Penal dice No es punible la posesión de droga para el propio inmediato consumo en cantidad que no exceda de 5 gramos de pasta básica de cocaína, 2 gramos de clorhidrato, 8 gramos de marihuana o 2 gramos de sus derivados y 1 gramo de látex de opio o 200 miligramos de sus derivados. Pero a pesar de que tenemos esta ley, la realidad es muy diferente. En la práctica suele pasar que la policía extorsiona, amenaza y violenta de distintas formas a las personas usuarias. La corrupción y el abuso siguen siendo un problema grave que enfrentamos y que con el gobierno asesino actual solo ha empeorado. Se requiere de una reforma de la policía. El tema de políticas de drogas no está en agenda, pero gracias al trabajo de pacientes, madres, cultivadores y sociedad civil, se lograron dos leyes para el uso de cannabis en medicina sin restricción de THC. Una para que laboratorios puedan sembrar y producir y otra para el cultivo asociativo. Ambos con grandes barreras burocráticas, pero el miedo de ser perseguidas es para las asociaciones y usuarios. La otra sustancia de la que se discute es la coca. En Perú, que es el segundo productor de cocaína, existe un mercado legal, pero está monopolizado por una empresa del Estado, Enaco. La mayoría es ilegal. El enfoque del gobierno se centra en la erradicación y la promoción de cultivos alternativos. A veces parece que retrocedemos en lugar de avanzar en este tema y los medios a menudo contribuyen a esta narrativa. En ese contexto, en 2018 nace SOMA, un proyecto desde Perú para toda Latinoamérica. Nos enfocamos en la información, educación y cuidados necesarios en un mundo con drogas. Ejecutamos estrategias para reducir los riesgos y gestionar el placer en el consumo de sustancias, empoderando a las personas para tomar decisiones informadas. También trabajamos en ampliar y elevar el debate público sobre las sustancias psicoactivas legales como ilegalizadas. Debido a las nuevas dinámicas de consumo y producción de información, enfrentamos desafíos como fake news y postverdad y la sobreinformación en redes sociales. En SOMA seleccionamos y resumimos en 100 palabras artículos de grandes medios e instituciones internacionales sobre el mundo de las drogas que nos parecen importantes para elevar este debate. En proyectosoma.com creamos contenidos propios en diversos formatos y además traducimos artículos relevantes al español, ya que mucha de la información no está disponible en nuestro idioma. Hemos realizado transcripciones y traducciones autorizadas por reconocidas fuentes como Mossack Science, Penguin, ICER, Symposia, etc. Realizamos intervenciones informativas en diversos espacios como fiestas y lugares de ocio nocturno, así como en entornos educativos y corporativos. Nuestro objetivo es proporcionar información para que las personas tomen decisiones informadas sobre el consumo de drogas. También producimos para redes cartillas digitales sobre reducción de riesgos y gestión del placer. Nuestro servicio de análisis de sustancias está pensado para personas mayores de edad que han decidido libremente consumir drogas. Mediante un test colorimétrico corroboramos su composición y que estas no contengan adulterantes o suplantadores y así poder evitar malas experiencias, emergencias, sobredosis o incluso la muerte. El servicio es totalmente gratuito para las personas que llevan su sustancia. A cambio, les realizamos una encuesta que toma unos minutos y es totalmente anónima. Esto nos ayuda a recolectar datos claves que nos permiten mejorar nuestros servicios, identificar patrones de consumo y esperamos que en un futuro cercano puedan contribuir a generar políticas de drogas más sensatas. El análisis de sustancia no es delito porque simplemente no se habla de él en la ley. Así que decidimos usar este vacío legal a favor de las personas. Decidimos hacer valer el derecho de uso informado, al respeto de las libertades personales y al desarrollo de la libre personalidad. El primer año dimos información en fiestas y el análisis lo realizábamos a puerta cerrada, con más cautela y temor que ahora. Pero hace dos años comenzamos a llevar nuestros servicios a distintos eventos gracias al compromiso de muchos organizadores. Este año un evento del tamaño de Far Away se convirtió en el primer festival en Perú en asumir un cambio importante para la salud pública al mejorar las prácticas de disfrute y tener políticas más sensatas, implementando la zona The Island, donde ofrecimos todos nuestros servicios. Contó con tres carpas con paramédicos y un punto de hidratación gratuito durante toda la noche. Además, fue una fecha muy especial porque estrenamos nuestro equipo de voluntarios en fiestas. Saber que hay gente comprometida con el trabajo que hacemos nos llena de orgullo, de agradecimiento y esperanza para el futuro de políticas de drogas en nuestro país. La mayor cantidad de fiestas, por no decir todas, son de música electrónica. Así que estos resultados no decimos que son representativos del consumo de drogas en el país, pero sí podríamos decir que del entorno en que nos desenvolvemos. En una muestra de 200 sustancias encontramos, como era de esperarse, que el MDMA cuenta con un 58%, es el de mayor consumo, siendo las pastillas la manera pérdida de ingerir. Con tendencia al alza, el TUSI ha empezado a escalar, desplazando al LSD a un cuarto puesto. De esta muestra de 200 sustancias, podemos ver que el 57% da positivo a la sustancia declarada, un 20% positivo, pero con algún adulterante u otra sustancia sumada, conocida o desconocida, y un 22% negativo. Lo que nos da un 42% de resultados no esperados. A pesar de los avances en este tema, aún enfrentamos desafíos significativos. Si bien se reconoce la realidad del consumo de drogas y se valora nuestro trabajo, muchos organizadores, uso el masculino porque el 99% son hombres, muestran resistencias. Algunos se niegan a aceptar el consumo de drogas ilegalizadas en sus eventos, e incluso a costear la movilidad para llegar. Y en cuestión de usuarios, necesitamos que sean responsables de su consumo, que analicen sus sustancias, que se informen sobre dosis y posibles efectos al consumir, que asuman los riesgos que puede traer el consumo de drogas para poder minimizarlos y que también puedan hacerse cargo de su placer. SOMA es un proyecto autogestionado y afrontamos un desafío importante, que es la falta de recursos financieros. Reconocemos que no hemos llegado hasta aquí sin ayuda, y agradecemos a las diversas organizaciones por su compañerismo y generosidad. Nuestros objetivos futuros incluyen mejorar y expandir nuestros servicios más allá de Lima y de las fiestas, así como adquirir métodos de análisis más precisos. También nos proponemos sensibilizar el Estado, la sociedad, diversificar nuestro trabajo informativo y contribuir a la generación de evidencia para políticas públicas. Para lograrlo necesitamos aliades financieros, educativos, estratégicos y mediáticos. Así que si están interesados en contribuir a un cambio social en Perú y América Latina, escríbanos. En un mundo en guerra contra las personas que usamos drogas, necesitamos unirnos. Nuestra voz, nuestro poder, nuestro cambio. Gracias. Muchísimas gracias, Francesca. Es un honor contar con su participación. Sabemos que, pues, a pesar de que en distintos países hay una despenalización de la aportación del uso de sustancias, no significa necesariamente, pues, una garantía de los derechos humanos. Y eso vuelve también más complejo, ¿no?, el acceder a servicios de salud. Y creo que la propuesta de SOOMA es bastante completa, integral y busca, ¿no?, hacer frente, pues, a estos sesgos que se han generado desde las políticas prohibicionistas y, sobre todo, acercar información basada en evidencia científica, en datos, buscando que la comunidad de personas usuarias, pues, también pueda empoderarse y poder hacer este monitoreo, ¿no?, de lo que sucede en el mercado ilegal, pues, a nivel local. En este momento voy a pasar a leer algunos de los comentarios que nos han escrito en redes sociales y, posteriormente, estaremos presentando el trabajo que Fanny Pineda va a mostrarnos esta tarde-noche, ya que estamos teniendo algunos problemas técnicos, pero, mientras tanto, procederé a leer estos comentarios. Nos dicen desde México, nos preguntan, pues, si podemos analizar, en dónde podemos analizar lo que vayamos a consumir. Justamente de eso nos van a hablar en un momento más. También nos comenta Sara que muchísimas gracias por los datos, son muy interesantes. En la última fecha de esta serie se va a estar profundizando más en el TUSIC, que es, pues, esta mezcla de sustancias, ¿no?, que está muy presente en los mercados de Colombia y del cual, pues, nos estuvo compartiendo Vanessa hace un momento. Andromeda nos saluda, envía, pues, sí, como aplausos a Fanny y saluda desde Buenos Aires. También Sara comenta la relevancia que ha tenido Energy Control en el impulso, ¿no?, también de todas estas iniciativas que, pues, están teniendo cada vez mayor cabida en la región latinoamericana y que también desde el Instituto RIA, pues, aplaudimos con mucho orgullo, ya que creemos que es la respuesta que se requiere desde las comunidades y que también el Estado, ¿no?, necesita ir impulsando. Con todo esto que comentaban también Francesca hace un momento, se requiere de recursos financieros para seguir consolidando estos proyectos y buscar una vinculación también interinstitucional con las instituciones del Estado, pero también con la academia y con otras comunidades, ¿no?, para que cada vez estos servicios, pues, sean una realidad en los distintos países de Latinoamérica. Y también, como vimos, Nuria nos hablaba, ¿no?, de las distintas tecnologías que ya se están implementando en España y esto también tiene lugar en otros lugares, en otros países, ¿no?, en Europa, en donde se han desarrollado servicios de análisis de sustancias cada vez más complejos. También algo relevante de estas iniciativas es el levantamiento de datos en campo, no solo de las muestras recabadas de las sustancias sintéticas, sino también para conocer los patrones de consumo de la población, desde una mirada, pues, no estigmatizante, no necesariamente centrada en la abstinencia, sino para identificar de una forma, pues, no sesgada a todas estas prácticas y poder generar estrategias específicas de reducción de riesgos y daños. Tenemos otros comentarios, voy a ir leyéndolos. Nos mandan saludos desde Intercambios Asociación Civil. Muchas gracias por este espacio. Lucía Tapia, saludos desde Cenora, chingonas todas. Y, pues, nos envían muchos fueguitos. También algo importante de destacar de esta sesión es que, pues, todas las mujeres que están aquí, pues, tienen este conocimiento, ¿no? Y es importante decir que es un liderazgo, ¿no? Femenino que está también surgiendo en los movimientos, ¿no?, de política de drogas. Y esta es una clara expresión de esto, de este liderazgo. Y, bueno, a continuación voy a presentar a Fanny Pineda, quien es psicóloga y nos va a hablar de la experiencia del programa de análisis de sustancias en México. Voy a comentar brevemente su semblanza de nuevo para que, pues, ella pueda iniciar. Pues, ella es psicóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha colaborado en distintos proyectos de reducción de riesgos y daños, participado en diplomados, y también ha sido profesora en el CIDE, en el Seminario de Política de Drogas. A continuación, Fanny, te cedo el micrófono para que nos puedas contar de esta iniciativa. Y, pues, te escuchamos. Hola, Monse, muchas gracias. Y, pues, igual, muchas gracias, Instituto Ría, por invitarme y tener el honor de compartir con estas compañeras que tanto quiero. Pues, bueno, muchas gracias. Pues, yo, más que dar como los resultados del análisis, yo les voy a hacer una crónica de lo que ha sido el servicio de análisis de sustancias en México. No sé si ya se ven las tiempos. Creo que ahí podemos ir viendo. Rominas, ¿me puedes avisar? Me comentan desde producción que se está cargando, pero, pues, si quieres irnos platicando, Fanny. Entonces, como les decía, voy a hacer como esta crónica en donde se han visto involucradas e involucradas muchas personas, muchas organizaciones, diferentes niveles de gobierno, otras organizaciones internacionales. Entonces, más que hablar de avances, pues, voy a hablar sobre los servicios que se han ofrecido a lo largo del servicio de análisis de sustancias y, pues, las cosas como un poco más importantes. Entonces, justo es como esta gran crónica. Es muy poquito tiempo como para hablar de todo lo que se ha realizado y toda la gente, organizaciones y niveles de intervenciones que se han logrado. Pero, bueno, entonces, estas son las organizaciones que han cambiado en sí mismas. Algunas ya no existen. Algunas están transitando. Entonces, pues, es un trabajo conjunto de muchas, muchas personas desde el año 2013. Entonces, comenzamos con una capacitación por parte de Energy Control que vino a México y, bueno, se hizo una invitación a diferentes instancias, a organizaciones de la sociedad civil en donde se nos capacitó de forma muy técnica sobre los tipos de análisis que se hacían en ese momento en España. También se hizo, o sea, en ese momento se pensaba el espacio fijo, ¿no? Después nos dimos cuenta que era muy difícil tener un espacio fijo y logramos organizarnos para realizar acciones en campo con igual una vinculación con diferentes organizaciones de la sociedad civil y se realizó un convenio de colaboración que nos permitía realizar estrategias de reducción de daños. No necesariamente acciones sobre análisis, pero sí reducción de daños. Entonces, los servicios que se ofrecen en el servicio de análisis de sustancias, el primero es la mesa de información donde se abre la puerta y la invitación para que analicen las personas. Se ofrece información sobre las sustancias, información sobre política de drogas y se empieza una conversación con las personas que están en el festival o en la feria de salud o donde se encuentren. Si la persona accede a realizar el servicio de análisis de sustancias, primero se le hace un cuestionario en donde queremos hacer saber el perfil de la persona usuaria, si usa estrategias de reducción de daños, porque algunas veces no las conocen como así, pero sí como comen antes de salir de fiesta o dosifican, etcétera. Entonces, es como para que las personas también sepan que ellas ya están muchas veces realizando servicios, este análisis de, perdón, estrategias de reducción de riesgos y daños. Entonces, ay, no sé si se fue la de atrás, que era el análisis de luz ultravioleta, que es uno de los servicios que también se da. Otros servicios es el análisis colorimétrico, que es el que ella hace como en todas las organizaciones, que se quita un poquito de la sustancia, se pone y se ponen estos colorimétricos. También el análisis de cromatografía en capa final lo aprendimos, que es una placa de gel que ahí ponemos las marcas, lo vemos del lado izquierdo, se marca con las diferentes sustancias, con las diferentes muestras, después se introduce en estos recipientes de vidrio, se tapan y se deja correr. Al dejar correr, con esto podemos ver las diferentes sustancias que componen una misma muestra. ¿Esto qué quiere decir? Que una, por ejemplo, sabemos que la cocaína, que es el primer ejemplo que les pongo, puede tener cafeína, levamisol, o algún anestésico. Entonces, ahí podemos ver todo lo que puede traer una misma muestra. Aquí hacemos el análisis confirmatorio, después de que ya corrimos todas las muestras, se pone un reactivo colorimétrico, y esto se puede confirmar si realmente es la sustancia que nos está arrojando el DLC. Y el otro análisis es el semi-cuantitativo de cocaína. Aquí, este, un primer paso, pues, es ponerlos en estos sependors, que es este envase de plástico. Se le pone dos reactivos, uno A y uno B, después en un vórtex se revuelve muchísimo, se tiene que revolver muchísimo, y queda un precipitado. El precipitado nos indica cuál es el porcentaje de cocaína que se tiene, y por ejemplo, del lado izquierdo veíamos uno que tenía muchas cosas pegadas, ¿no? Esto quiere decir que tiene algún anestésico local y que tiene muy poca cocaína, ¿no? El otro se veía muchísimo más, como con un 50% de cocaína. Aquí, en el año 2017, fuimos a la CND a realizar el primer side event sobre los servicios de análisis de sustancias, cómo mejoran la salud, ¿no? Y esto fue en vinculación con Colombia, España y otros países. También realizamos en el 2018 una campaña de comunicación con Vice Magazine y también con una película que se llama El viaje de Keta, en donde logramos hacer diferentes videos de reducción de daños, mitos y realidades sobre las sustancias psicoactivas, ¿no? Y también hicimos un video donde podíamos como explicar qué era el servicio de análisis de sustancias. Y después, en el 2021, se hizo una publicación sobre los cinco años de esta iniciativa del servicio de análisis de sustancias y que nos ayudó también el CIDE a poder hacer esta publicación y aquí sí mostramos cuáles son los resultados, que obtuvimos en esos cinco años. Y después, del 2022 al 2023, se han logrado diferentes vinculaciones y colaboraciones en donde el servicio de análisis se ha llevado por primera vez al espacio, al Vive Latino, que es uno de los festivales más grandes en la Ciudad de México y se han integrado al Comité Interinstitucional de Reducción de Daños, donde se pueden hacer esas acciones de alcance comunitario para poder realizar diferentes servicios de salud para poblaciones clave que incluye el servicio de análisis de sustancias. Entonces, pues bueno, esto es como una muestra de las cosas que se han logrado y que se han realizado con la vinculación de muchas personas y de muchas, muchas organizaciones. Y pues, listo. Muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Fanny. Pues ahora vamos a tener esta sección de lectura de comentarios, de preguntas y respuestas que nos han dejado en redes sociales para que también, pues, aprovechen esta oportunidad y nos envíen, pues, todas estas dudas que quisieran despejar en estos momentos. A continuación voy a leer la siguiente pregunta para quien quiera responderla, quien conforma parte de este panel. ¿Qué opinan de programas que venden kits de análisis? ¿Recomiendan que las personas usen estos o cuáles son sus recomendaciones? Ahí vamos viendo cómo van apareciendo las pantallitas de nuestras invitadas para que ahorita nos puedan ir señalando quien quisiera tomar la palabra para responder este comentario. Sí, quizás, como ahí también dice Van en los comentarios, hay que tener muchísimo cuidado porque básicamente, como también decía en mi presentación, el reactivo está hecho a partir de ácido sulfúrico y voy a contar una anécdota que nos pasó a nosotros a nivel personal. Estábamos en una fiesta y literal el voluntario cierra el reactivo, se lo mete en el bolsillo dos minutos como para ir al auto y de repente dice ¡Uf, qué calor! Y tenía, le estaba empezando a quemar la pierna porque se le había cerrado mal. Entonces, bueno, desde ese principio tener mucho cuidado porque se está manipulando una sustancia que puede ser corrosiva y además de eso, bueno, aprender bien cómo se usa, ¿no? Porque tiene una forma de usarse, hay que ver cómo reacciona hasta el minuto nada más de esa sustancia, de los colores, hay que ver cómo se interpreta también porque son solamente colores, digamos, entonces uno tiene que ahí entender los alcances de los reactivos colorimétricos que son solamente cualitativos, que solamente indican presencia, que no sabemos qué otra cosa hay en la muestra, entonces eso, ¿no? Entender bien desde cómo se tiene que manipular para que no sea peligroso y para que el análisis en sí sea exitoso, pero también entender las limitaciones del reactivo y cómo interpretar esos resultados. En eso creo que es fundamental, por lo menos desde PAF, solamente al tener análisis correctivos colorimétricos entendemos nuestras limitaciones y a partir de eso también es la manera en que socializamos los datos que podemos recolectar. Adelante. Sí, bueno, yo pienso que de hecho me parece bien que hayan programas que hacen esto, que regalan o que venden kits de análisis. Me parece que a veces los servicios de sustancias son muy limitados, al menos, por ejemplo, cuando vamos a analizar sustancias aquí en Perú, es en Lima, Perú tiene 24 departamentos, tiene una geografía a veces bastante compleja, complicada para acceder, la falta de recursos que hablábamos, en fin, muchas cosas. Entonces, en realidad, tomando en cuenta todo lo que ha dicho Caro, que me parece, por supuesto, que se tiene que saber que se están contando con sustancias químicos, peligrosas, que te puedes hacer daño, teniendo en cuenta todo lo que se acaba de nombrar, me parece que sí, que es un tema de cuidado y que si es que no podemos estar en todas partes porque no podemos estar en todas partes, si es que hay gente que tiene los cuidados necesarios y lo puede hacer y lo quiere hacer, me parece que es parte del cuidado que uno tiene. Perfecto. Afani, ¿quisieras agregar algo? No, de acuerdo con las dos, es como, hay que tener mucho cuidado, pero, pero pues también es necesario. Monse, ¿puedo decir algo chiquito además? Sí. Porque también creo que responde a lo que decía Fran y a lo que estoy leyendo también en los comentarios. Mucho antes de que Paz empiece a testear sustancias, existe un foro que se llama Argentils, en donde las personas usuarias, sobre todo de NMDA y de LCD, lo que hacían era usar reactivos colorimétricos para testear sus sustancias y subir el informe, digamos, de cómo había sido esa muestra en este foro y hay, ahora no recuerdo exactamente la cantidad de personas que hay en ese foro, pero hay muchísimas y todos, a partir de los análisis de una persona, podíamos ver cómo había reaccionado determinada pastilla y también ver cómo, nada, la había pegado como para saber un poco más a partir del análisis que esta persona subía a este foro, así que sí, coincido de que es una buena medida por la socialización de los datos también, pero bueno, teniendo todas las recaudos que había dicho antes. Muchas gracias por la aportación. A continuación, voy a leer la siguiente pregunta. Nos consultan en Guatemala y yo lo extiendo a todos los países. La posición para el consumo es ilegal al igual que hasta cierto punto muchas estrategias de reducción de daños podrían ser penadas legalmente. ¿Alguna recomendación en este contexto para colectivos pequeños que pues estén buscando iniciar con este tipo de estrategias? No sé si alguien quisiera responder la pregunta. Adelante, Van. Pues creo que como muchos iniciamos de manera ilegal en esta historia. y básicamente creo que pues no podemos como esperar hasta que esto sea legal completamente, pero sí se pueden hacer como muchas cosas a partir de la información, de por lo menos comenzar a generar pues la evidencia, generar información, contenidos, poder ir a eventos, festivales, fiestas, diferentes tipos de espacios de ocio nocturno donde puedas ir a llevar información. Y también pues bueno, mirar cómo es el tema del uso de reactivos. Por ejemplo, pues acá en Colombia el tema del ácido sulfúrico pues no es 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 preparamos nuestros propios reactivos, no los compramos y no los preparamos, pero porque tenemos digamos como una persona profesional encargada de eso. Entonces como verificar un poco cuáles son como estas leyes o esta reglamentación que hay en tu país frente a eso. Si se les permite comprar y acceder a este tipo de sustancias y hacer sus propios reactivos o importarlos que también a veces pues tienen como sus cosas positivas y negativas y es que a veces como que la interpretación está muy desde la persona o desde sí, desde la desde la desde la desde la persona y necesitamos digamos corroborar esta información por eso que existen como estas redes en Latinoamérica donde nos compartimos también información sobre alertas psicoactivas sobre algunas pastillas que pronto están entrando a un país o a otro y también a veces tenemos tenemos dudas frente a la interpretación de un resultado entonces a veces pasa que por ejemplo la gota de uno de los reactivos nos da un color pero al otro le da otro color entonces como que la interpretación también termina siendo como válida cuando también entre todos pues podemos como aportar a esa información. Sí, adelante. Yo le diría a esa persona en Guatemala y cualquier persona que quiera hacer esto y que tenga miedo que es normal que tenga miedo que se entiende que todas aquí hemos tenido en mayor o menor medida ese temor hablo al menos ahora a título personal eso no lo hemos hablado en posición de suma en esta pregunta en particular pero yo creo mucho en la desobediencia civil porque no porque existe una ley significa que sea justa entonces a veces tenemos que salir y pelear por nuestros derechos y no solo nuestros derechos sino pues de más personas pero sabiendo que es un riesgo entonces si tienes una red también de repente alguien que puedas conocer a un abogado o una abogada o sea que puedas tener como una red de soporte para hacerlo sería como la mejor manera puedes contactarte con otras organizaciones en otros países para que también eso te poderte dando como algún asesoramiento algún respaldo aunque sea moral pero algo si es que se animan a hacerlo y a veces sí creo que los cambios se tienen que forzar si esperamos solamente a que el Estado se encargue pues no haríamos ni la mitad de las cosas que hacemos Sí pues justo como dicen pues estas iniciativas aunque han ido demostrando la relevancia que tienen para garantizar los derechos humanos de las personas usuarias pues se ven con todos estos obstáculos todavía en contextos de ilegalidad o de incertidumbre pues jurídica voy a leer este comentario que Andrómeda nos envía dice a favor pero está bueno recordar que la salida es colectiva y no solo para aquellos que pueden acceder por eso la importancia de socializar los datos y justo creo que eso tiene que ver con lo que se comentaba ahorita y también con esta importancia de ir pues generando pues comunicaciones más amplias entre las iniciativas de servicios de análisis de sustancias que están teniendo lugar en la región y poder generar pues estas bibliotecas con bases de datos accesibles también como se mencionaba la difusión de los hallazgos encontrados en campo para que las personas puedan ir identificando ¿no? cuáles son estas tendencias que están ocurriendo en el mercado y pues tener cada vez más herramientas e información objetiva para que pues las personas usuarias puedan tomar decisiones todavía pues cada vez más más este informadas y que busquen ¿no? pues ese cuidado individual y colectivo que también es algo que ha estado sucediendo y que es demostrable ¿no? con todos los datos que se han recabado igual pues solamente para ir cerrando me gustaría consultarles para ustedes pues cuál ha sido ¿no? cuáles han sido pues estos retos y estas oportunidades que han visto desde las iniciativas de los servicios de análisis de sustancias que han impulsado desde sus países no sé si alguien quisiera pues responder esta pregunta y pues con esto ya iríamos cerrando pues creo que los retos van de todo desde conseguir la gente voluntaria que ayude a recibir el servicio de análisis el perfil profesional para todas estas cosas tan técnicas que estábamos viendo entonces creo que lo importante es como tejer redes como buscar ayuda porque lo que se necesita son como diferentes personas y que no solo se quede alguien con ese servicio sino que ese servicio se vaya a los diferentes estados ¿no? a los diferentes lugares del país entonces el reto también creo que es justo la tecnología los análisis son caros la tecnología es cara entonces pues tener como ese tipo de resultados tan específicos y como de buena calidad para poder dar la mejor información y que la persona pueda tomar una mejor decisión es difícil de conseguir pero pues eso no pues no no hace que haya otras técnicas para poder hacerlo este y también el problema pues de la la vinculación o del momento político ¿no? o sea hay veces que hay más apertura hay veces menos entonces eso también influye en los alcances que podemos tener ¿no? desde las leyes desde las normas oficiales o desde la mera voluntad política entonces pues es un tema muy difícil que creo que hay problemas como en muchos lados ¿no? pero pues igual no hay que como bajonearse sino más bien ver qué es el equipo que se necesita para fortalecer y pues lograr la incidencia que se pueda ¿no? desde donde se esté muchas gracias por los comentarios Fanny ¿alguien más? Perdón creo que uno de los principales retos pues también es como pues todo este apoyo también político y pues como también lo que decía Fanny como en qué línea está está tu país en qué línea política está cuál es el discurso que se está manejando frente al tema de la prohibición otro de los retos también para nosotros digamos ha sido pues el tema de la financiación el hecho pues de recibir o no recibir apoyo también por parte del Estado ese es uno de los retos creo que el más grande que es el de sostener este tipo de iniciativas y también pues como todo lo que tiene que ver con cambiar como el paradigma ¿no? el paradigma del prohibicionismo y este tipo de estrategias donde solamente cabe pues la prevención donde también tienes que asumir el costo político y todo cuando digamos que los preventólogos de tu país o las personas como los grandes liderazgos como relacionados con el tema de drogas pues siempre son como del lado de la prohibición y te están juzgando como el promotor del consumo entonces ese también es uno de los retos mayores también que tenemos y es asumir esto y asumir es que este viaje no va a parar y ya y creo que bueno algo de lo como de lo de lo más bonito que hemos nosotros como adquirido también o valoramos muchísimo de esta experiencia es haber generado mucha red con otras organizaciones en Latinoamérica haber podido digamos apoyar otras iniciativas en otros países así como nos apoyaron otros países a que nosotros pudiéramos comenzar con este con esta iniciativa del análisis de sustancias entonces creo que uno de los retos también puede ser ese y es como acompañarnos más como colectivos entre países y entre ciudades muchas gracias Bani ¿alguien más quisiera comentar algo? No, quizás agregar a lo que decían Bani y Fanny a nivel personal o del contexto local acá en Argentina Nuri arrancó su exposición y empezó a nombrar un montón de diferentes tipos de testeos hipersofisticados y nosotros diciendo bueno estamos acá con nuestros reactivos colorimétricos que ni siquiera los podemos hacer nosotros pero bueno nada manejar digamos los niveles de frustración y trabajar con lo que podemos como bien dije PAF nace en el 2016 y recién es en a finales de diciembre de 2021 que empezamos a testear y antes durante todos esos años estuvimos trabajando un montón interviniendo en un montón de fiestas y creando digamos un escenario que creo ahora que está mucho más fructífero para que emerjan distintos proyectos o que se hable muchísimo más de drogas o que podamos tener una conversación un debate un poco más honesto así que aprovechar toda esa oleada y y nada y ponernos a trabajar muchísimo más y aprovechar también lo que decía Vane de esto de estar conectadas entre nosotras y entre nuestros distintos proyectos para también establecer ahí bueno alertas alarmas y que esas mismas alarmas puedan ser traducidas en nuestro propio idioma y entender digamos nuestro propio contexto eso creo que es súper clave así que sí estoy con un poquito frustrada pero también muy esperanzada con lo que se viene pues muchísimas gracias a todas la verdad ha sido un placer escucharlas sabemos que es un tema complejo pero también muy necesario y que también se convierte ¿no? pues en esta respuesta que se ha impulsado desde las comunidades usuarias de sustancias psicoactivas y que busca ¿no? abordar y acercar de la mejor forma los servicios de salud desde otra perspectiva a nuestros pares a nuestras comunidades y demostrar que existen pues otras formas de aproximarnos a estos temas desde la evidencia científica con datos ¿no? que también nos permitan formular políticas públicas centradas en los derechos humanos y pues también desde la mirada de las personas usuarias ¿no? pues agradezco muchísimo a todas las personas que nos estuvieron sintonizando y también pues quisiera invitarlas a la próxima fecha fecha psicoactiva que vamos a tener para hablar sobre la gestión de placeres esta va a ser presencial y van a poder acceder a toda la información en nuestras redes sociales pueden suscribirse el formulario en donde estaremos enviando de manera directa a sus correos esta información y pues agradecerles nuevamente a todas y pues que pasen bonita noche nos vemos chao gracias hasta luego gracias muchas gracias 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 gracias